Y es que familia, no cabe duda que la oposición está desesperada, está vuelta loca con la propuesta del presidente Andrés Manuel de armar una consulta popular para que todas y todos los mexicanos participemos y decidamos el futuro de la estrategia de seguridad en nuestro país. Como todos sabemos en estos momentos, en el Senado de la República se está discutiendo el dictamen para ampliar el despliegue del ejército mexicano en las calles hasta el 2028 y así fortalecer la estrategia implementada por el presidente y sobre todo proteger a la Guardia Nacional para que siga el ejército mexicano defendiendo a nuestro país y regresarle la paz a los mexicanos. Esta propuesta pues no le gustó para nada a los opositores y es que lo que ellos quieren, lo que a ellos les gustaría es que en México se arme un completo desmauser para ellos regresar al poder en el 2024. El día de hoy el presidente Andrés Manuel acaba de anunciar el proceso para esta consulta popular. Anteriormente ya había dado a conocer las tres preguntas que se estarían consultando, pero hoy esto ya llegó a otro nivel. Y ojo aquí, el Instituto Nacional Electoral de Lencho Córdoba no meterá las manos, será el pueblo de México quien organice esta consulta y por supuesto la desesperación del PAN se hizo notar. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente sobre la próxima consulta popular que tendremos en enero si es que se cumple el programa establecido por el presidente. Veamos el video. La iniciativa, eso es lo que se propuso. Fue promovida por el Ejecutivo presidente esta iniciativa. Sí, y entonces el PRI presentó algo parecido y dijimos adelante. Y está abierta la posibilidad de que cambien de parecer los legisladores todavía y no se termina el proceso, pero como es un asunto tan importante, tan importante, porque de eso depende la seguridad de la seguridad de la gente. Imagínense cuánto hemos trabajado para consolidar la Guardia Nacional. Tocó madera, pero regresan los corruptos y vuelven a utilizar de estas corporaciones para la protección de mafias, lo que ya vimos. No es lo que pueda suceder, no, lo que ya sucedió y no queremos que se repita. Entonces, hay un procedimiento, está en la comisión la iniciativa. Yo creo que es tan importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, preguntarle a la gente, porque los senadores del PAN no les consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes. ¿Ustedes creen que les consultan? No, no les consultan. Entonces, ¿cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión del pueblo, independientemente de las banderías partidistas? ¿O es que va a predominar más en el poder legislativo la política partidista o los sentimientos de la gente? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta el que se haga una consulta? Mañana vamos a presentar aquí el programa. No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE, porque nos va a pedir muchísimo dinero, viáticos, desgaste, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no, saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos. Pueden ayudar los gobernadores, pueden ayudar los presidentes municipales, pueden ayudar las organizaciones sociales, los ciudadanos, todos, 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 todos. ¡Honorario! Mañana se va a presentar, va a estar aquí el secretario de Gobernación y les va a presentar el proyecto. ¿Se presenté ya? Pues... Sí, es... Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, una propuesta atrevida, pero que además de esto le da la facultad a las y los mexicanos de decidir el futuro de su... de la estrategia de seguridad, ser parte de esta misma. Y sobre todo, pues hay que ser claros, no hay ninguna corporación policíaca que le pueda hacer frente a los malandros, a los delincuentes, que nos han quitado la paz. Y aquí se cae todo el discurso de esta oposición mezquina. Quien tiene el mayor respaldo por parte de los mexicanos es el ejército mexicano y la marina, así como la Guardia Nacional, tumbando por completo esta estrategia de querer engañar al pueblo diciendo que se está militarizando nuestro país. Nosotros sabemos qué es lo que nos conviene. Y en este caso, por ejemplo, vean el video que comparte César Cravioto, quien es senador por parte de Morena en Guanajuato, tuvo una reunión y pues veamos cómo se encuentra Guanajuato. Está prácticamente tomado por la delincuencia. Un estado gobernado por el Partido Acción Nacional. Y aquí, pues vean lo que opina la gente. Veamos el video. ¿Confían en sus policías estatales? No. Bueno, pues, ¿por qué no le contamos un mensaje a sus dos senadores palistas que tienen aquí en Guanajuato? ¿Sí los conocen? Pues el senador Erandi Bermúdez y la senadora Reynoso, en lugar de escuchar la voz del pueblo que representan, que son ustedes y los millones de guanajuatenses, de decir que se mantengan las Fuerzas Armadas ayudando en tareas de seguridad, están en contra de eso. Pero ellos no deben de ver por sus intereses, sino por los intereses del pueblo que representan. Entonces, les pregunto, estoy en Celaya, Guanajuato, no estoy en la ciudad de México. ¿Verdad que estoy en Celaya, Guanajuato? Estoy en Celaya, Guanajuato. Les pregunto a más de 250 personas de Celaya que están en esta reunión. ¿Quiere que las Fuerzas Armadas sigan ayudando en tareas de seguridad o no quiere que las Fuerzas Armadas sigan ayudando en tareas de seguridad? ¡Que sigan! Pues ahí está, familia, que sigan todos en unísono. Y aquí entran ya estos mezquinos del Partido Acción Nacional que están desesperados y están promoviendo su imagen sin importarles dejar la institucionalidad y solamente, pues, buscando el chayote. Uno de ellos es Santiago Krill, quien fue secretario de Gobernación con Vicente Fox y que se atrevió a decir fuera, a echar al presidente, a gritar ahí con jóvenes del Partido Acción Nacional en una reunión que tuvieron un encuentro pues despotricando completamente en contra del presidente Andrés Manuel. Veamos el video. Con López Obrador el rumbo no va a ninguna parte. No va... ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, ya... Déjenme apurarle porque se me acaba el tiempo. Pues ahí está, familia. Este personaje que acabamos de escuchar gritándole fuera, fuera, al presidente Andrés Manuel, pues acaba de hacer el ridículo nacional, quedando como un completo penitente. Y es que en su afán de destacar, de que lo tomen en cuenta, este señor se lanzó en contra de la propuesta del presidente para que el pueblo de México sea consultado en enero y en materia de seguridad esta propuesta que ya escuchamos que hizo el presidente Andrés Manuel. Y lo peor es que utilizó a la Cámara de Diputados y a la de Senadores para hacer su campaña. Y esto, familia, no se puede permitir. Este señor es un mezquino, es un descarado plurinominal porque es la única forma en la que llega a la Cámara de Diputados porque la gente no lo apoya, le han dado la espalda desde mucho tiempo antes y hoy de nueva cuenta lo quiere hacer. Quiere él ser la imagen de la oposición cuando simplemente lo único que hace es el ridículo. Escuchemos este video, este mensaje que lanza Santiago Krill, no lo voy a poner todo, dura casi cinco minutos y la verdad es que no vale la pena, pero escuchemos un poquito de lo que dice Santiago Krill. Veamos el video. Con respeto a su investidura como titular del Poder Ejecutivo, licenciado Andrés Manuel López Obrador y por el respeto a la mía como presidente de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted desde este salón del Pleno, recinto de todas las voces de México y me permito expresarle lo siguiente. El Congreso de la Unión se ha elegido como el constituyente permanente, máxima autoridad del Estado mexicano, para dar cauce a una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto la Guardia Nacional. El debate legislativo ha sido intenso y es bienvenido, como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático. Las y los diputados somos representantes de la ciudadanía legítima y legalmente electos por más de 48 millones de mexicanas y mexicanos. Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos. Representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar por otros medios apartados de la Constitución presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados le recuerdo la Constitución que da base para la conformación del constituyente permanente que es la máxima autoridad del Estado mexicano y representa la soberanía de todo el pueblo de México no puede modificarse mediante un sondeo de opinión pública. Pues ahí está Famea lo que dijo Santiago Krill y obviamente el presidente lo mandó por un tubo ya le contestó y esto fue lo que dijo la verdad es que a mí me encanta como contesta López Obrador dejando pues a todos estos personajes que se quieren subir al rincón él pues desairados simplemente con la boca abierta y es que esa es la forma que ha utilizado la oposición para tratar de despuntar utilizando la figura del presidente. Escuchemos qué fue lo que dijo de Santiago Krill el día de hoy en la mañanera. Es lo que estamos planteando. Un último. Es que yo estoy seguro que la gente va a apoyar entonces esto puede pero esto puede llevar a que los legisladores cambien de parecer que tengan capacidad de rectificar no para que se conozca la realidad sí pero no voy yo a ponle misa con Santiago Krill ahora sí que como dijo los jóvenes Zafo pues ahí está familia Zafo con ese mezquino de Santiago Krill y obviamente también hubo personajes dentro de de Morena que están defendiendo al presidente Andrés Manuel y es que a la oposición le encantaría nomás tomar en cuenta a la sociedad civil a esta mal llamada sociedad civil que son panistas encubiertos tratando de utilizar el nombre de sociedad para sus propios fines mezquinos ellos son los personajes que le tienen miedo al pueblo que le tienen miedo a la decisión popular Ignacio Mier quien es el coordinador de la bancada de Morena en la cámara de diputados le puso tremenda arrastrada a Santiago Krill la verdad es que lo dejó en ridículo así mismo también Ricardo Monreal quien quiere ganar adeptos y caer de nueva cuenta en la gracia del presidente Andrés Manuel lo defendió pero quien se lleva en este caso la medallita es el padre pistolas y es que todos estos diputados y senadores mezquinos plurinominales como es el caso de Santiago Krill no sirven para nada son unos mezquinos y estas son las palabras más sabias que he escuchado y que debemos de estar compartiendo porque así como el padre pistolas pensamos millones de mexicanos que estamos cansados de que estos canijos mezquinos solamente busquen sus intereses y que en los sexenios anteriores no hayan promovido ni una reforma en beneficio del pueblo veamos el video la verdad aunque me maten aunque me existen la sangre que me quiten de cura nunca mentir también se mata no haciendo las cosas como está México pinche bola de mediocres pinche políticos rateros pinches diputados maiciados porque no sacan una ley para defender al pueblo y los pinches plurinimales ya me tienen hasta la madre puro cabrón que no lo quieren ni en su casa y ahí los tienen ahí tienen una lilite y ustedes van a depender pues no pues ya la chingada los plurinimales para que queremos 500 diputados huevones levantando el dedo y chingando al pueblo y robando eso no me meto con partidos es injusticia y ya que me están jodiendo pues aguántense yo aguanto todas las críticas porque yo así soy pues ahí está familia lo que dijo el padre pistolas y la verdad es que tiene la completa razón pero al final ustedes que opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau